Me pone muy contento el triunfo del Sevilla, sobre todo también para España, que ha vuelto a tener alguien en Europa que pueda conseguir un título en Europa League. Lo de Mendelevar me encanta porque es un trabajador, un tipo que siempre ha mostrado una identidad de juego muy definida, que ha pasado por equipos sin tener la posibilidad de tener mejores futbolistas, como sí ha tenido en Sevilla, y en el momento que ha tenido mejores futbolistas, su trabajo y su dedicación le ha generado jugar un fútbol que para muchos, como escucho muchas veces, es simple, prefútbol. Y obviamente dentro de ese fútbol ha logrado encaminar primero de todo la parte más importante, que era la tranquilidad de mantenerse en la categoría, porque no estaba en un buen momento cuando le tocó entrar, y ni que hablar ganando un título que lo posiciona en un lugar privilegiado, y felicitarlo a él, a su cuerpo técnico, porque no es fácil llegar a un equipo y cambiar las situaciones, sobre todo emocionales, que los futbolistas...